...para convertirse en una cifra de voluntarios que equivale a la conformación de nueve partidos políticos nacionales de acuerdo a los dinamitos de autoridad vigente. Por ello, quiero reconocer la participación decidida, decisiva, profesional del Comité Organizador, un órgano ciudadano representativo, cuyo seguimiento y vigilancia, capacidad técnica y organizativa han sido claves para organizar con imparcialidad y dar certeza a cada una de las etapas de este proceso. Reconocer a quienes son parte de la misión de observación, de acompañamiento electoral, porque han dado puntual seguimiento no solo a nivel estatal y nacional, sino a nivel internacional. Este proceso ha marcado un punto claro de diferencia entre las mexicanas y mexicanos apodados con desprecio por su mentor como corcholatas, porque en efecto, hay que decirlo, no somos iguales. Nosotros contamos con la participación ciudadana real, no con acarreos ni uso ilegal de recursos públicos, como presuntamente lo han hecho los adoradores del régimen para tapizar de espectaculares, barras, lonas y publicidad, todo el territorio nacional, escupiendo las leyes y sus principios como piedra en los fecoles. Nosotros tuvimos debate, nosotros tenemos idea, nosotros tenemos mujeres y hombres con capacidad para llevar adelante la construcción del frente, los acuerdos al interior de él y para construir un mejor país que necesita paz, tranquilidad, inversiones, apoyos sociales y visión de futuro, no de conformismo y mediocridad. Nosotros los hablamos con todos los medios de comunicación, los apreciamos y los respetamos. Todos y cada uno de los que estamos aquí y los que forman el Frente Amplio pueden dialogar con ustedes sin reclamos absurdos y sin paleros a los que les de miedo contestar preguntas y le exigen a los medios que hagan el trabajo que les toca hacer a ellos. Nosotros los respetamos y siempre los vamos a apoyar en sus justas exigencias.